Y hablando de muerte y destrucción, vamos a volver a una sección que teníamos un poco abandonada, que yo no hice en cautiverio cuando estuve en casa, esos 15 días de COVID, pero que hoy sí la quería traer y que para un día viernes creo que está más que perfecta porque va a levantar muchísimo el cierre de semana, que tiene que ver con ACDC y que se llama Jailbreak. Es un clásico de la banda australiana, un tema que sale en el año 1976, que se va a componer un poquito antes y que cuenta la historia de un personaje tan siniestro como pintoresco, quizás el matón más importante de la historia de Australia, llamado Mark Brandon Reed, conocido como Chopper, que es el señor que vamos a comenzar a ver a continuación en estos videos, que le ha valido hasta el día de su muerte, allá por el año 2013, documentales, películas, informes especiales y en este caso ACDC, puntualmente Bon Scott, le dedicó una canción que es Jailbreak, que la banda editaba, como decía recién, en 1976 y que está centrada en la imagen del señor que estamos viendo ahora a través de Vorterix.com, que la verdad tiene una historia fascinante para el análisis, pero que quizás el fan de ACDC nunca profundizó mucho en este tema, en Jailbreak, para preguntarse quién es el personaje de la canción, si es que había un personaje en la canción. Sí, claro que había un personaje, que es este tipo que estamos viendo, que nace en la década del 40, finales de la década del 40, y que primero de chico había tenido, bueno, un hogar bastante partido, él va a vivir con familiares, su papá lo abandona, siendo muy pequeño, su mamá no lo podía tener, no lo podía cuidar, la madre también estaba bastante volcada al mundo de las drogas, por eso entrega a Mark Reed a lo que es un hogar de acogida. Comienza a pasar de un hogar de acogida a un orfanato, de ahí a un orfelinato, de ahí a un reformatorio, y el pibe se hace en la calle, y se hace en la calle desde muy chiquitito, comenzaba a ver la crudeza de lo que era vivir entre una esquina y un puente, y se hace muy duro, se hace un pendejo, en este caso de 15, 16 años, de una personalidad muy marcada, que empieza a desarrollar, más allá de ser un criminal y vivir en el mundo criminal, un odio muy fuerte hacia los narcotraficantes. Una vez que cumple 18 años y que ya se da cuenta que su vida va a estar destinada a la calle, empieza a hacer rortos, hubos menores, robar en tiendas, robar bicicletas, robar ropa de las sogas, atacar a algún transeúnte, pero él tenía entre ceja y ceja a los narcotraficantes porque entendía, más allá de ser un criminal, que era gente que estaba acá para intoxicar a los chicos, intoxicar a la gente que por ahí estaba más vulnerable y que encontraba en la droga una forma de escapar. Una especie de mirada contradictoria, la que tenía Chopper, que comienza a ganarse ese apodo una vez que va a ser enviado a la prisión. ¿Cuándo va a ser enviado a la prisión? Y él va a ser enviado a la prisión en el año 1974, que es más o menos el mismo tiempo donde Bon Scott le dedica la letra de esta canción. En la letra Bon Scott habla como de un amigo encarcelado y habla de los 16 años que le dieron. De hecho, Bon Scott en Jailbreak, ¿sí? Prestaron atención y si no, háganlo después. Cuando escuchemos el tema dice, 16 years in hell, es decir, le dieron 16 años en el infierno. Ahora, ¿por qué le dieron 16 años a Chopper? Él tenía una práctica bastante despreciable cuando se topaba con algún narcotraficante, sea chico, sea grande, le quemaba los pies. Tenía un soplete con el cual lo torturaba, les quemaba los pies, le cortaba algunos dedos, pero nunca mató a nadie, por lo menos para la justicia. Hasta que lo agarran con armas de fuego, en 1974, ya se sabía que era un tipo que se la encargaba con aquellos que vendían drogas, que los torturaba, que le cortaba alguna extremidad, pero nunca había llegado al punto de ser tan tonto como para caer preso porque le hayan encontrado un cadáver en la casa. Hasta que la policía australiana lo detiene y lo manda a prisión y le dan 16 años por no solamente portación de arma, por tortura, por secuestro y porque la verdad era un tipo que vivía fuera de la ley. Ahora, ¿qué es lo que hace Chopper? Ahí se gana el apodo en prisión por ser un cortador. Lo que hace es empezar a escribir y cuenta a través de cinco libros. El tipo es el autor más leído en la historia de Australia. Esto es muy loco y se ganó el mote de bestseller estando detenido 16 años porque lo meten en cana en 1976 y después lo van a alargar en 1993. Dentro de la prisión lo que hace Chopper es, por ejemplo, tomar una medida desesperada como, por ejemplo, pedirle a otro recluso que le corte las orejas para de esa forma ir a la enfermería y de esa manera evitar una emboscada. Él sabía que en la cárcel tenía muchos enemigos, que al resto de, digamos, el elenco estable de presos y malvivientes no le caía muy en gracia que él estuviera haciendo ingresar dinero, porque el tipo se transforma en un éxito de la literatura australiana estando preso. A ver, es el único autor australiano que vendió 500.000 copias de un libro. ¿Se entiende? No hay otro. Y el tipo lo hizo estando detenido. Entonces, la plata le entraba, se mantenía bastante lejos de las, digamos, reyertas dentro de la penitenciaría hasta que en 1993, después de cumplir 16 años de prisión, la gente de la penitenciaría lo libera. De ahí en adelante siguió trabajando como escritor. Él, en prisión, reconoció 19 asesinatos. Obviamente, nunca se encontró ningún cuerpo de los 19 que él dijo haber asesinado. Por eso pasó a la historia Chopper en su mito más grande, como aquel que fue el criminal más grande de Australia, casi al nivel de un asesino serial, pero nunca se le comprobó un caso, más allá de haber secuestrado, haber torturado y también haberse peleado en prisión. Pero nunca se encontró un cuerpo de Chopper. Entonces, siempre estuvieron todos entre. Es un personaje pintoresco, ¿por qué? Porque en teoría no mató, pero él dice que sí mató. Entonces, mucha gente, más que nada del ambiente del rock, como le pasó a Ronald Viggs, el ladrón del siglo en Inglaterra, lo comenzó a tomar como un personaje simpático. Pero es un personaje que venía del mundo del AMPA, ¿sí? No era alguien que venía de un mundo mucho más liviano. Venía de las calles, de ser un torturador, y esto sí está comprobado, porque de hecho hay videos, no los traje porque me pareció bastante fuerte, donde se lo ve a él en una habitación, con un narco detenido, atado a una silla, con un soplete quemándole la punta a los dedos de los pies. Bueno, ese señor era Chopper, que es el que estamos nosotros viendo ahí. Es una celebridad en Australia, hasta que la muerte lo agarra con un cáncer. En 1993 él había salido de prisión, 10 años más tarde va a morir, y sigue siendo el autor más vendido en la historia de ese país. Y terminó siendo como el ángel de algunos rockeros, como por ejemplo Bon Scott y los ACDC, que le van a dedicar una canción. Si quieren saber más sobre la historia de este personaje, de Mark Reed, conocido como Chopper, tengo dos trabajos audiovisuales para recomendarles. Si quieren alguno, como siempre, me piden o me preguntan. El primero es un film que es, a ver, es una película muy interesante. Eric Bana va a ser el personaje de Chopper. La peli se llama Chopper, es del año 2000. Vamos a ver el tráiler. Es la historia de él, ¿sí? Cuando se va, en este caso, a momentos de flashback, quizás la imagen cambia, se ponen azules, es granulada. Es una película que se presentó en el Festival de Sundance y está basada en el libro, uno de los cinco libros de Chopper. Esta es la peli, ¿sí? Del año 2000. El tipo se convirtió en una especie de celebridad, pero básicamente porque nunca se le encontró un crimen, más allá de que él confesó 19 asesinatos. Por eso, para la gente, era esa especie de construcción nacional que iba de la simpatía al espanto. Y él siempre aseguró haber matado a 19 personas. Un tipo peligroso igual, ¿eh? Un locrito. Aunque les parezca extraño, lo convencieron allá por el año 2000 cuando salió la película para grabar un disco. Y el tipo grabó un disco, que tiene más que nada... A ver, es una especie de disco de rap donde él utiliza su voz como una especie de spoken. Después tiene algunos feats con algunos músicos australianos de rap. Un personaje por donde lo miren, más allá de ser un ser siniestro, ¿eh? Es decir, siempre se le comprobó el secuestro y la tortura. Nunca se le comprobó un crimen. Y cuando digo crimen, me refiero a un asesinato. Bueno, la película es del año 2000, se llama Chopper. Y la verdad es no una sátira, tampoco una comedia, pero como el tipo era muy simpático y era muy pintoresco y era muy llamativo para los medios de comunicación. A ver, es el escritor más vendido en la historia de Australia y es el criminal más grande de la historia de Australia al mismo tiempo. No solamente se le hizo esta película, se le hizo un documental que se llama An Evening with Chopper, que es del año 2017. Este es el doku. También se los recomiendo mucho, ¿eh? Pero estas sí son imágenes reales. De hecho, lo que van a ver ahora es, creo que la última aparición pública, sí, ahí lo dice, la última aparición pública de Chopper. Ya se lo ve grande. Ya el tipo estaba cercano a los sesenta y pico de años. Pero ven que termina firmando autógrafos, ejemplares de libros. Es una construcción muy singular, porque dio conferencias, charlas, pero el tipo era un convicto. Estuvo 16 años preso Chopper, que son los 16 años que Paul Scott menciona en la canción Jailbreak, como que un amigo de él pasó 16 años en el infierno intentando escapar. El tipo se escapó después de la prisión, lo agarraron a los tres o cuatro días. Obviamente, esto le sumó condena. Pero una vez que quedó en libertad, allá por 1993, nunca volvió a reincidir. Y de ahí siguió escribiendo. Pero sus andanzas comienzan a ser conocidas a través de la canción de ACDC, por lo menos para un público que no era el público australiano y que cuando escuchó Jailbreak se empezó a preguntar quién es el personaje de la canción. ¿Existe ese personaje? Sí existe. Y ellos, más que nada Paul Scott, que es el escriba de la parte lírica del tema, se sintió muy atraído sobre este personaje y lo sentía como cercano. Paul Scott, de alguna manera, era un rufián callejero. No llegó al nivel de torturar gente con un soplete. Pero, es decir, era un tipo que estaba mucho más cerca del ladronzuelo de barrio que de un académico. Y por eso, para ellos, para los ACDC, era una especie de héroe local. Yo creo que, más que nada, se convirtió en un héroe porque nunca se le comprobó un crimen hecho y derecho. Ahora, sí se le comprobaron secuestros, sí se le comprobaron torturas y muchísimos robos. Y después terminó siendo best-seller. A día de hoy, todavía, Chopper es el escritor más vendido en toda la historia de Australia. Esta era, justamente, la historieta que les quería contar para un día una canción. Y la próxima vez que escuchen, entonces, Jailbreak, de ACDC, piensen que están hablando de la memoria de Mark Brandon Reed.